El encargado de la Política Interna de Michoacán, Adrián López Olís, dio a conocer que los procesos de reconstrucción de los daños que dejó el paso del huracán Patricia en las zonas afectadas, requieren alrededor de 300 millones de pesos para iniciar los trabajos de reconstrucción. Seguramente la siguiente semana estará aterrizando recurso, por eso la importancia de haber instalado hoy el Consejo Estatal de Protección Civil y ahorita vamos a continuar con la sesión del Comité de Evaluación. López Olís señaló que 150 millones de pesos del recurso requerido para iniciar la reconstrucción de los daños podrían ser apoyos del Fondo Nacional contra Desastres Naturales y la otra mitad sería aportada por el Gobierno del Estado. Hay un estimado de 300 millones de pesos aproximadamente, de los cuales eventualmente estaríamos recuperando 150 millones de recursos del Fonden y 150 millones de recursos del Estado. Dentro de los temas fundamentales a atender, destaca la atención a los productores agrícolas de las zonas afectadas, ya que de manera extraoficial se estiman afectaciones en más de 9.000 hectáreas, en su mayoría de cultivos de plátano en el área de Coahuayana. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.